Estamos en Colombia Techs de las Américas y me encuentro en el stand de Brasil, que es el país que mayor número de delegaciones tiene en esta feria. Y para hablar de cómo se está moviendo la industria entre Brasil y Colombia, estoy con Liliana Kadishi, es la directora ejecutiva de Techs Brasil y representante de Avid. Bienvenida a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Colombia es considerado el tercer país de mayor importancia en la relación comercial para Brasil. Cuéntanos cómo está esa balanza económica entre Brasil y Colombia. Colombia es un importante aliado de Brasil. Estamos acá en Colombia Techs hace más de 20 años, en esta edición con 44 compañías que traen lo que hay de mejor en materia de insumos, de textiles, de denim, de drill, de punto. Y claro que es una oportunidad no solo también para conectar con compradores de Colombia, pero también de toda América Latina. Colombia es uno de los más importantes países de donde exportamos nuestros productos. En el año pasado exportamos más de 55 millones de dólares a Colombia. Y también Brasil compra mucho de Colombia porque hay una cadena, una industria muy fuerte en confección, especialmente en ropa de playa, en ropa interior. Entonces yo pienso que Brasil y Colombia son aliados y hay una complementación entre los dos. Hace casi dos años Brasil y Colombia asignaron un acuerdo de complementación económica donde los aranceles están cerrados. Entonces no hay más aranceles para importar de Brasil y también de Brasil para exportar a Colombia. Y después de esto los números han aumentado muchísimo. El año pasado las exportaciones de Brasil aumentaron más de 30% a Colombia y también de Colombia a Brasil aumentaron como alrededor de 10%. Liliana, entonces la relación está. Que los colombianos compran de los brasileros insumos y los brasileros compran en Colombia producto terminado. Las compañías que están aquí en la feria tienen distribución en el mercado colombiano ya hace mucho tiempo. Esta feria es una oportunidad, es una vitrina para hacer muchos negocios. El año pasado Brasil vendió durante los tres días de la feria 6.7 millones de dólares en dos, tres días. Entonces seguramente aquí hay una concentración muy fuerte de compradores de Colombia. Y como hay esta complementariedad, la idea es que los dos países tienen parque Fabril, es muy importante, pero nosotros no queremos solamente vender a Colombia, sino también hacer alianzas porque los dos tienen un sistema de moda muy consolidado. Liliana, muchas gracias por tu participación en Negocios en tu Mundo y auguramos que esta feria va a ser un éxito para todos. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y espero verlos aquí en Colombia, Texas este año y en los próximos. Bueno, yo seguiré con otro tema también desde acá, desde Brasil.